Tengo el video para una semana entera con eso No se muevan 50% del partner ¿Quién quería el medio? ¿Qué nombre tiene? Jesús ni los toques, eh, todavía No los toques Jesús, era Santi, ¿no? Sí, Santi Quería el medio Sí, Santi, Acaín Listo A mí me da igual Eh, cualquier línea, todas son válidas TP, eh, Hong Kong, Acaín Yo una con el... Yo no quiero la válida Y... Un muchacho, este se llama... Jose, 600, ¿no? Jose, Acaín Dale, que voy a tener que cerrar el canal otra vez O sea, van a caer Y yo acá Vamos a hacer el inventario Vamos a estar ya Esperen, esperen Es un vacío el inventario, coño No se va a robar A que no lo vacío Va, Jesús Es un vacío Yo les dije que lo vaciaran, eh Exactamente, por eso les dije que trajeron el inventario vacío no los piques acá es típico y por qué no puedo coger lo que es más pierde esto un joven de ataca no se pegue macho tírate esto de puta hazme tp tirate y te pongo cofres hazme tp no le van a coger nada no le va, no santi no 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 quiero que me hagas tp lo único que quiero que me calle pero como soltaron de un lado ah vale ahí está quietos ahí quietos hey hey tu línea ahí quietos estaba como los niños ponerle seguridad pero yo por favor listo ya está te da alguien una espada deja de proteger tanto ni que todavía ni que para quien sabe que es eso ahí está esperen esperen bueno dios mío ay quietos a uno le voy a meter un kick ya he parado esperen agua agua las reglas son sencillas empiezan jesús después el de la línea del lado y así sucesivamente lo han completado uno a uno jesús es el de la derecha cheto santi mira que te mando una isla remota eh no 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 vale jesús empiezas todo 3 2 1 ya dale dale jesús pescado que perre tan chupero vale uuuy santi 1 vale jose chun bueno esperate jamon Debo atender una llamada Bueno, Jesús Jesús, dale Lo que costó hacer Ah, bueno Vale, Santi José Jesús, ¿qué pasó? Ya, ya está acá Pasa por el lado y listo ¿Ya rompo? Sí, rompe, rompe Vale, Snake ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno ¿José? ¿Se muere? ¿Jesús? ¿Jesús? ¡Dila eso, Jesús! ¡Qué asco! Dale, mejor ¡Jesús, dale! Vale, Sney Toma un faro Vale, Santi ¡Vamos! José Vale, esperen, esperen Junko Todos hasta José De seguido, ¿vale? ¿Junko? ¿Ahora me está contando a mí? No, no Espera que los abra todos Junko Bueno, creo que Eso de estar ¡Eh, eh, eh! Pa' tu línea ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha hecho? Junko, todos juntos Dale Los cuatro ¿Qué pasa si te matan a los reanos? ¡Eh, ha travesado! ¡Qué jodas! Dos Tres ¡Uf! Toma, tiene ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No lo sabes Espera Es para Jun Espera, Jun Bueno Jun, dale No es mal, Jun no es bueno Toma Toma, a tomar por culo Son bien buenas, son bien buenas No me pega No, no te pega, no te pega Siguiente, ¿no? Espera, espera, espera Eh, espera, espera Le falta uno Quítale la lava a la mano Hola, Liz se te pega aquí ¿Cómo que no pegaba? ¿Cómo que no pegaba? Que no pegaba, Liz No la veo, pero... Supuestamente está aquí ¿Me lleváis para allá? No, no Tengo la... Me lleváis para el resto No, no te tiré ¿Qué romántal de este fuck up? ¿Te tiraste? Ah, que te moriste ¿Qué? Jun se murió otra vez Eh... Voy, voy, voy Pero, ¿por qué...? Eh, pero hay como... Pero este... Eh, pero es que le faltan dos... No hay como... 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 Es que no había dicho que era de seguido No hay como... No hay como... José, tú no... Ay, coño... No, Santi fue el que lo rompió... Te lo juro que no ha sido ellos... No... Te estoy viendo... Dale, Jun, next... Y mira, quédate ahí abajo Jun, creo que eso te protege ¡Vamooos! Vale, eh... Vale, no rompas el otro que ya sabemos que es malo No, no, no rompas el otro que ya... Ya ni pa' Vale, ahora sí, Jesús, tú Vale, Caín El que se saltó todo, no El que se saltó todo, no Santi, tú no Vale José Tú, José Vale, ahora Jun 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 Tranquilo que ese vilayer lo voy a matar, así que no te puedo Bueno Vale Jesús, tu turno Pobre Jun Eh, armadura de hierro Espera, espera, espera Espera, espera que ya me vuelo los delincuentes con esto ¿Vale? Mira, Chuk Es ahogado Joder No quiero eso, tío Te ayudará Ahora te pude igual Vale Entonces vamos Si, si la te pegas Ahí está Una Dos Uno Vale Ahí está Tu turno, Snail ¿Ya está? No José, tu turno No, le toca Le toca a Junko Ah, vale Jun, tu turno Bueno Vale Jun, tu turno Jun, ahorita te doy las cosas Jun, más tarde Ahí, dale Duro Vale Jesús Jesús, dale Ya rompo ¿Sí? Sí, dale, dale Dale, dale Vale, Snail Vale Este no José José José, dale Vale Jun, rompe dos Ah, no Ah, no Que José no tenía que romper Te voy a meter una matadita Voy a quitar ese látigo Vale Espera Dale, Jun, dale otro Vamos a hacerlo así Dale otro, Jun Ahí está Ahora Jesús Madre mía Toma, toma, toma Toma Quita eso, quita eso Y ya no Yo que se vaya para allá No me lo tragaré a mí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hazme el tp Me murió el tp Tu puta madre Que si me matas Vale Dale Va, Jesús No, hazte barra back Hazte barra back Vale, Snail Tu turno Toma Santi Bueno, yo me voy alejando Oh, mira Ya se hizo ¿Te ves? Por eso Por eso Por eso decía Vale 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 Eh, José, tú Dale, José Que está prestandole atención A otra persona No, Santi Uf Dios Ya se Barra back, Santi Uy, el bop Me falta mi espada de diamante Y mi pico, tío Qué pena No, si la perdiste con la explosión Este perro Ah, me ha pegado Vale Jun, tu turno Ah, vale Toma Toma, Jesús Mira, yo como paso para allá Paso así, ¿no? Sí Eh, espera Jesús, vas tú Espera que no tiene vida el pobre Y le va a explotar algo en la gente Ustedes dos déjese de pegar Dios mío Pesado, macho Dale, Jesús Dale, Jesús Estoy a esto de meterles A ver A ver ¿Quién es el pe... Vale Santi José Y Jun De pedo, ¿no? Esperen que les voy a hacer Una granita Dale ¿Quién es el pe... Ah, por cierto Creo que la tumba de Schumpetó Pero... Ufff Bueno, ahí ya... Ese ya está Y el snake Ahí está Ahora bien me ayuda Tienes que tepear la afuera, ¿eh? Porque, uff ¿Cómo, cómo? No puedo tepear No, no, no Que te tepee la masa afuera ¿A dónde? ¿A quién? A este A Santi Vale Porque adentro Adentro no va a poder hacer más Eh... Tú L Vale Vale, y a Jun También, ¿no? Eh... No, Jun ya está Vale, Jun Eh... ¿De quién es el turno? Jun, ¿cuál es tu turno? Sí, creo que la tepeaste Voy, espera, espera Yo te tepeo Vale Jun, aquí Sí, el Lukey El Lukey, Jun 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 ¿Cuál era mi línea? Ahí está Ahí está Acá, acá, acá Ahí está, ¿no? Sí Una pregunta ¿A quién me puede... ¿Qué? No sé ¿A quién o quién? Jun, dale, dale, dale Espera, espera Ahí está Nada Otra tumba más Ah, no Vale Jesús, tu turno A Jun le has atacado a todos los malos Vale Vale, Snai Sí, colores Sí, colores Sí, colores Sí, vamos Vale Eh, José José Tu turno Junco, ahorita puedes rapiñar todo lo que quieras Toma, toma 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 Bueno, Jesús, dale Es que tienen un hambre Jesús, dale Jesús, dale Vale, Ney Ni se te ocurra No te dejes de pocha Uy, yo, José Para ti Te he picado el niño, tío Te he picado Vale Me cago en Jesús Y lo sabía Hijo de... Jun, ¿tú dónde estás? Hijo de... Junco Rompe los tres tuyos de una vez Y los que faltan que rompan los bloques que le quedan Mata al otro Espérate, espérate que lo estará escribiendo, a ver para mí Vale, ¿Jesús? Vale, yo Sí Sí Último Sí Último Vale, y ahora falta... Falta Jun Díe pela Díe pela Ay, tú Che, Junco... Anda, que te folle Yo no la veo Vale ¿Junco? Ahora no me ves Ahora no me ves Ah ¿Dónde está Jun? Ah, vale, ahí la... Pero que dejes de saltar Ahí está Tú dos bloques, Jun Dale, Jun Vale, uno Con él Terricón A mí no me queda Listo ¿Quién es ese? ¿Y ese? Ah, vale Eney, tú no moriste, ¿no? Yo, no Vale Todos los demás murieron, ¿no? Excepción Yo no morí, yo no morí ya Vale Eney, vente pa' acá Ah, no... No sé Romo, bro Este ni tú lo conocías, ¿vale? Todo ¿Y esto qué es? Dale click derecho a cualquier entidad Eh, desapareció, ¿eh? ¿Cómo que desapareció? Ahí tienes, a ver ¿Y a qué le doy? A cualquier bicho A mí de mami, dame a mí No, no, a él no Una persona no A ti no A la mierda Ah, que es para andar en los mobs Sí Dame uno, por favor, por favor No, eso se craftea Cada uno Ese fue A ver, cada uno se quedó con un montón de cosas chetadas El que no murió lo último No, eso es Eh, ven caí, ven, ven, ven Ya ¿Qué, qué, qué? Detrás, detrás, detrás Te lo compro Te lo compro Madre mía Muy ratifo a los tipos Vale, los llevo a todos al punto de spawn, ¿vale? Tengo un filete ¿Por qué tienes que pegar? Ah, porque tengo que tirar Porque tengo que ayudar a alguien a necesitar algo ¿Cómo vuelve? Ahora les hago tepeyo No, no, no Es este fe a mí que soy el que tengo que ir a quitar todavía Entiendo, entiendo Tú solo compras para darme la mina, que sí Tienen una fe ustedes, pero Imponente, eh La maus, la maus, la maus Te pegas aquí a José, te pegas aquí a José Te pegas aquí, te pegas aquí Eh, qué bien No me dejas colocar bloque No me jodas José, José no me da la mina Porque estás en una zona protegida ¿Por un bloque? ¿En serio? Me dejas aquí, me dejas aquí, me torturo Ay, Dios Santi Junco La maus Vale No, que José ya se piró ¿Ya ha pirado? Sí, macho A ver Mira el chat de mi Discord y vas a entender Está recaliente el tipo A ver, a ver el chat General ¿Dónde? ¿Dónde? Por cierto, por las cosas que pasaron hoy Voy a poner reglas en el servidor En el pueblo Para mañana ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el de ese? Porque ese de quemarse la casa uno a otro Me parece como muy fuerte Que no se puede hacer El pollo en un servidor Randón Payaso Que eso es lo que eres No me hables, mónico Madre mía Qué mono Ay, qué miembro El puto que hay dinos, marido Qué mono Cómo se pica Bueno, eso de parque de inos No ve ni un dinos acá, pero bueno Ya lo va a poner Qué más muertos que vivo El dinos no lo he puesto todavía Tiene para hacer un triceratops Junco Ah, yo tengo para hacer Qué raro que tenía la machina Madre mía Tengo para hacer un petersauri Alguien me puede ayudar Al conseguir comida fácil Y sencillo para toda la familia La po del culo si quiere A ver, es verdad gente Si tengo una cosa Aquí todos estos La mayoría están comidos de mi comida Eh, yo yo me hice un huertito Ah, y a toda la gente que entre Puede comer de lo de Jesús Adiós Eh, yo como especial Yo como especiales No me voy a llamar el dios A pica No quiero que se pique A ver, cualquiera se picaría, macho La próxima le voy a poner Bedrock Al evento Sí, sí Sí, yo también Yo también Pienso lo mismo, eh Che, ¿dónde estás la mouse? Eh, aquí Ya volví a hacer yo Aquí tengo uno en el chat de YouTube Che, ¿no tenemos que regitar eso? Ah, lo que está allá No, déjalo Si alguno lo encuentra Y le gustan las cosas ¿Yunko cogió sus cosas? Eh, ¿Yunko agarraste? Sí, creo que sí Creo que no, eh ¿Y tú recuerdas cuál era la zona? Efectivamente, no Ay, va, coño Sí, la agarré Ah, vale Ah, vale, vale, vale Por ese y ahora me da pena, eh ¿Y cómo no? A todos nos dio pena, macho Pues si lo masacraste Le quitaste todos los lucky blocks Eh, a la próxima te mete Cuando pongamos las reglas Te mete un kick, ¿vale? ¿A mí? Es que es un kick Un kick, que es una salida del servidor Oló, oló, a mí no vean Pero un kick de cuánto Un kick de qué sé yo Dependiendo de las reglas que pongamos Yo me voy a poner a ser el pueblo ahora Sí, pues sí, el día Es que, es que Ahora por mi culpa ya no vas a jugar mañana Arjeta conmigo, tío Pero si tú mismo le estás diciendo Por mi culpa Sí, sí, sí Si tú mismo la acataste Ah, cierto Voy a hacer lo del ritual de sangre ahora Yo, ahora, ahora no me da pena Y, bueno, nada Le he robado la looking hole En portal frame Armadura de diamante Pechago La nueva de esmeral La se le he robado De todo De todo Pero A ver Lo dices en plan sentido O lo dices en plan No entiendo No, yo dico en plan que se lo he robado En plan que le Que le está causando risa Todo lo que le hizo Si no se puede meter mañana En Security Craft Chicos La próxima le mete un baneo Como que Vamos Una cosa ¿Sabes que ese chaval Es capaz de meterse hacks Y petarle la casa A todo el mundo, no? O sea Porque si me lo dicen En un server No, no, no Lo va a hacer a vosotros Ah, no No, pero para Para esas cosas Lo tenemos a Peri Una llamadita y listo Ah, cierto Que ustedes no lo conocen Nada Peri es un tipo Que hace petar Ordenadores directamente Yo lo llamo Cuando tengo algún problemita De eso Que dice no ¿Qué? Dijo que no ¿Alguien me arrepiaba? ¿Eso es verdad? ¿Qué? ¿Tú qué crees? ¿Que estamos de broma? No Hombre, a ver Es que tiene pinta de broma No, Peri Hace andar la computadora Mucho Y hace petar Los procesadores Peri ha matado Muchas PCs Puedo confirmar Lo he vivido acá Peri una vez Él me hizo descargar Un archivo Y lo descargué Y me reinicié El computador Madre mía Vale Entonces ¿Me ayudas para el pueblo Esney? Espera Inténtalo Inténtalo A lo mejor Yo te lo he ordenado ¿Tú también, Shun? ¿Desde cuándo se puede hacer eso? ¿Qué cosa? Desde siempre Desde la Pentium Desde el Atari Se puede hacer eso Con decirte Con decirte Que si uno quiere Puede petar A estos servidores Vamos ¿Puede entrar? Bro Sí No, sí Imposible Sí No, imposible Imposible, no El servidor de Karmel Él no lo puede petar ¿Y quién va a agarrar? A ver Bueno, no Pero es que Esos servidores Por lo que son Son Pregados Pero digamos Un servidor como Highpixel O servidores Todo eso se puede petar Sigue Puedes meterte Ve al link Que está abajo En la descripción Es el Twitch No, banear No, gripear O sea, tirárselo Por completo Tirarse spawns Tirarse De todo No, no Un poco A esa fase Eso le tira Una bomba A la hora De la vida O sea, no Un vez Un hardware O algo ¿Cuál? ¿Y quién es esta persona? No, esa Esas casas No existen Snake Mira la cantidad De grillos Y mariposas Que hay alrededor Literalmente No se puede hacer Nada Ah Este es el esqueleto Que mata Este Mister 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 Ven aquí Vamos a hacerlo Aquí arriba Ahora te teleporto Y ahora te doy OP Así que Tranquilo Aquí o en una montaña Aquí o ahí Ahora vengo Ahora me conecto Ok Aquí 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 Yo que sé Si quieres Acá No sé Vale Hagámosla acá No creo que aparezcan Murci... Eh... Mariposas aquí Ya Tp Vale Espera No, no No le hagas tp Ahora le cambio yo las cosas let's do work vamos a hacer la de de acá acá te parece bien o más grande pero qué crees una esplanada con berra o qué una no un pueblito aquí aplanamos esta parte nada más con piedra lisa y hacemos las cosas encima qué pasó shun capaz de que se haya dejado cosas por allá complejo te dije que la había dejado shun ve al video de youtube lo de youtube y fíjate retrocede el directo de youtube y fíjate en qué minuto en el minuto que estamos allá con los lucky vlogs fíjate las coordenadas en mi mapa que tengo yo de tus cosas porque no creo sinceramente que que de otra forma se puedan recobrar y él no puede no quieres ponerlo con piedra o no no hagamos la base de piedra y después el resto de las cosas vemos cómo lo hacemos pero no no vista de águila no pero vamos que algo vas a poder sacar un numerito algún numerito vas a conseguir ah tú no tienes el journey map tú tienes el race ¿no? sí te iba a decir que si tuvieras el journey te hubiera sido la posición donde ya exploras no sé si con un back a ver no tiene no 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 pensaba pensaba que todavía es muerto allá y te iba a decir que te 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 hará al final no what ah no pero es cierto que el link del del twitch está mal coño bueno sabes a dónde los manda el link de twitch a rdg como que el link de twitch no entiende el tuyo eh sí el que está en el twitch el tuyo es el tuyo el tuyo es el tu discord no yun yun me manda por privado me das el poder de matar a los niños así que no chiles ahí está denegado denegado no que ahora quiere que lo llamemos por el snake ah legal no lo que va a decir no 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 es ¿Aplanando qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No, igual alguien caminando algún día, voy a encontrarla y se va a sentir super lucky, ¿sabes? O Leo, me acuerdo que estaba cerca de la casa de Leo No te ve conocida, ¿no? Y claro, a ver, ¿no es un poco obvio que debajo de obsidiana malpuesta va a haber algo? No, es que eso se tenía que ir a destruir todavía Ah, vale, como hasta aquí terminó el evento de Lucky